Hola Gus, ¿cómo estás? Rodrigo, muchas gracias. Bien, gracias, buenas noches. Gusto saludarte. Gustavo, un par de preguntas. La primera, en una entrevista mencionaste que le iban a dar vuelta a la página, que el equipo estaba trabajando bien. Hoy el penal, el poste, algunas situaciones, pero al final una derrota otra vez de visitante, como venía pasando el torneo anterior. Y la otra, me gustaría preguntarte, ¿quién es el cobrador oficial de Pumas en los penales? Porque en Leeds Cup, vimos con Austin, que había tirado Chino, lo tiró Memo, hoy igual estaban ahí en la negociación, en el punto penal, me gustaría preguntarle, ¿para ti quién es el oficial? No, lo que pasa es que, vamos a pensar por atrás, hay varios que patean muy bien y que tienen una efectividad muy grande. Como son varios y hay buena competencia en ese tópico, es lógico que cuando uno erra, le permita. Hay que estar ahí muy cerquita y que es también muy efectivo. Pero no hubo ninguna charla y ninguna discusión, ni en Austin ni acá. Es una cuestión que está clarita, la tienen claro ellos. Hay muy buenos cobradores, está el Uru también, que generalmente esto fue en el primer tiempo y no estaba también. Pero bueno, no, en eso no hubo nada, nada. Es una racha adversa en ese aspecto. Después me parece que hoy hubo... No, 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 no. No quiero decir un equipo solo en la cancha porque sería irrespetuoso con Atlas, que es un muy buen equipo y que hoy tuvo una efectividad muy buena. Pero creo que la figura rutilante fue Camilo. Me parece que hoy nosotros a los 15 minutos habíamos tenido penal incluido. Cuatro jugadas muy claras. Una de Rubalcaba, que por poco se choca la cabeza con el poste. El cabezazo de Memo, que saca muy bien Camilo. La de Ángel Rico. Muchas jugadas, muchas jugadas. Sin situaciones de Atlas. Después obviamente Atlas tuvo algunas. Una del travesaño, que es una carambola. La del gol, pega en el palo, pega en la espalda, carambola. Nada, yo creo que se hicieron muchas cosas muy bien hechas. Y el resultado no te da margen al análisis. Segundo tiempo, en el mejor momento nuestro, nos descuentan también. Obviamente que se comentan errores, porque si no hubiera errores, no pierdes. Pero segundo tiempo, el chino se metió cinco veces hasta dentro del arco. Tres muy claras hasta dentro del área chica. Presionamos, le quitamos el balón. Tuvimos una situación sin portero en el arco. Bueno, nada. Esto es de goles. De efectividad. Llegó al final el descuento. Lo que nos podría haber dado un poco de aire para ir en busca de... Yo hoy no me conformaba ni con el empate. La verdad no me conformaba ni con el empate. Pero bueno. La cosa fue así y nada. No queda otra que lo que depende de uno. Trabajar, meterle, trabajar y después las cosas se acomodan soles. Gracias. Profesor, buenas noches. A mí me parece que merecimos más. Merecimos más. Siempre me habrán escuchado alguna vez hablar que la suerte existe. Lo que pasa es que cuando perdés está mal hablar de mala suerte. Tendríamos que hablar más cuando ganamos del tema de la suerte. Que es algo que le escapamos. Porque si pareciera que uno habla de la suerte, habla de que no hace falta trabajar. Y no. Es una obviedad. Pero bueno. Nada. Es fútbol. Es fútbol y pasan estas cosas. Atlas hizo los méritos y hizo los goles. Así que no... Pero no, no, esto no es ni racha ni nada. Es hoy. Fue un partido hoy así. Que se dio así. Y nada. Como digo. A seguir trabajando. Siguiente pregunta. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los deportes. Y se le complica mucho esta exhibición de Pumas. Me recuerda mucho a la que pasó contra Seattle Sonders en la Lipskow. Un equipo que presiona bastante bien. Que sabe golpear en los momentos precisos. Siento el día de hoy que se repite la fórmula. Mi pregunta va dirigida. ¿Cómo manejaría la presión con los jugadores? Siento que en el caso de César Huerta. Al momento que falla el penal. Lo perdemos por completo. Y no se enchufa de la manera correcta. ¿Cómo manejaría la presión con el equipo llegando de nuevo a los entrenamientos? Muchas gracias. Bueno. Hiciste una pregunta. Hiciste una pregunta y un análisis. En la pregunta te respondo. No estoy muy de acuerdo. Es lógico que te golpee errar un penal y todo. Pero no estoy muy de acuerdo. Después se metió cinco veces hasta dentro del área chica. Y volvió a errar otro gol. Y volvió a encarar. Y volvió a... Y me parece que se lo protege poco al chino. Se lo protege poco. Pero bueno. Pero bueno. Como le digo siempre. Como hablo de mí y del resto. Hay que ocuparse de lo que uno puede manejar. Pero ya que mencionas al chino habría que protegerlo un poquito más. Por lo que lo golpean. Por lo que lo insultan. Me parece lógico que lo insulten. No sé. La gente de la América. O la gente de Chivas. Pero es un jugador que se juega. Entra. Defiende los colores de la selección. Con un coraje. Con una valentía. Cada vez que entra en la selección. La rompe. Tendría que ser ovacionado en todas las canchas. Lo insultan en todas las canchas. Salvo en Seúl. Lo insultan en todas las canchas. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero bueno. No se puede entender. Porque yo estoy acostumbrado a... A cómo se trata a los jugadores de selección en otros lados. Obviamente que vas a tener el rival de turno. Que te va a maltratar. Pero me parece que es un jugador valiosísimo para la selección mexicana. Se lo tendría que cuidar más. Todos los actores del fútbol lo tendrían que cuidar mucho más. Bueno. Y después que te digo. Y tiene, aparte de todo lo que tiene. Tiene un coraje. Quiero ser educado y decir la palabra coraje. Tiene un espíritu. Porque le pasa lo que le pasa. Y va después y te encara y te encara. Y los pasa y los limpia. Y se te mete hasta dentro del área. Fuera de serie. Chino fuera de serie. Me saco el sombrero con el chiste. Y de lo que dijiste de entrada. De Seattle. No me parece. No me parece. No sé si cuando te referías al equipo que pega. No sé si decías de... Hablabas de Seattle o de Atlas. O hablabas de Pumas. No te entendí eso. Hablabas un poco de ambos. En el tanto de Seattle como de Atlas. De virtud del rival. Sí, claro. Que sabe golpear en el momento. Sí, sí. Lo hizo en ese partido. Al partido siguiente no le fue tan bien. Pero es un muy buen equipo. Que sabíamos perfectamente las virtudes que tenía. Y nos dolió mucho que nos hiciera goles con pelota parada a favor. Que eran muy buenos. Sabíamos las áreas de oportunidad que teníamos. Y tuvimos tres, cuatro jugadas. Bueno, pero ya lo hablamos de eso. Y no pudimos convertir. Entonces, esto es de goles. Esto es de goles. Pero... Y hoy lo mismo. Lo mismo no. Hoy me parece que fue... Porque nosotros el partido pasado no tuvimos la fluidez que tuvimos hoy. Hoy hubo fluidez. Se entró por afuera. Se entró por dentro. Pero presionamos. Conseguimos quitar la pelota en presión. Y tuvimos situaciones muy claras. Se hicieron, vuelvo a decir, muchas cosas bien. Que en el calor y la inmediatez y en el resultado cuesta analizar. Pero a mí me toca hacerlo. Buenas noches. Juan Luis Piorra, bien tiempo saludándolo. ¿Cómo te va? Hablamos un poco del tema de Chino Huerta. ¿Cómo lo ha trabajado? ¿Cómo ha trabajado ese aspecto con él? Porque finalmente el jugador se puede desconectarlo cuando enfrenta la presión. Cuando enfrenta el insulto. Cuando todo este tipo de situaciones. ¿Cómo ha trabajado con él en un mental? Si tiene algún trabajo especial para tratar de mantenerlo con calma. Y sobre ese mismo tema. ¿Qué rol tomó al momento tal que estuvo al medio tiempo? Ahorita al final del partido. Finalmente. Si se ve en el marcador festejado la falla del final de esta noche. No. Se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Porque hay mucha gente en el club que tiene ese rol. A mí me toca también. Acompañarlo. Pero cuento una intimidad. Pero ustedes ya lo saben. Porque ya conocen. Y no soy el único que lo dice. Es un chico. Un profesional extraordinario. Con un espíritu bárbaro. Y vive una... Para mí es sorprendente. Un clima hostil en todas las canchas. Y al otro día va. Y al otro partido va. Y entrena. Pero créeme que es verdad. Lo tenés que frenar para que pare de entrenar. Entonces, nada. Es un chico que no sé si necesita todo el apoyo que le damos. Pareciera que es un tipo que si lo dejás solo es un duro. Pero obviamente la labor nuestra es estar ahí acompañándolo. Te digo más. En el entretiempo lo que hice fue reclamarle unos movimientos defensivos que tenía que hacer. Salió el segundo tiempo y los hizo. Nada, nada. Un chico sensacional. Y vuelvo a decir. Lo tendríamos que apoyar más. Más allá de la rivalidad lógica del fútbol. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.